Todo lo posible es parte de mi labor y mi estilo de trabajo, que no se escuche en otros lugares. Sin embargo, en esta noche, aprovechamos que está gente del Peñón de los Baños. Quiero saludar a la banda Calacas, la banda Calaveras, donde estaremos con ellos en su futuro Halloween. Ahí estaremos con mis aicados, la banda de los Calacas. No se te olvide, próximo 20 de julio, estaremos allá, precisamente en el baile anual del barrio de Carmen. Bien, aniversario de mis aicados, los 15 de la calle Cuernavaca. Ahí vamos a estar, por cierto, les tengo ya preparada su segunda, la segunda versión de los 15 de Cuernavaca. Vamos a bailar una cumbiota, una cumbiota colombiana, una cumbiota que quiere calabar a todos los grandes conocedores. Para toda la gente que le gusta muchísimo la cumbia con acordeón, la cumbia del ritmo corralero. Quiero dedicarle un especial, por supuesto, para mis grandes amigos del Peñón de los Baños, familia Márquez. Quiero dedicarla también para mi gran amigo Alejandro Perea, de Sonido La Timba. El próximo día, 14 de julio, 14 de julio habrá una gran exhibición de discos, 78 refusiones. Vamos a bailar algo que nos dice con el ritmo de los corraleros, no es corraleros, lo aclaro, no son los corraleros. Esa es una versión inédita, se llama Las Mujeres, Mujeres Costeñas. Vamos a bailar, cumbia prostosa. Agar en su pareja, se le enviamos para la niña Julien, se le enviamos en especial para mis ahijados, los 15 de la calle Cuernavaca. Se le enviamos para los osos de Nesquipaya, mis ahijados. Hoy en la actualidad, para los picos de Nesquipaya, la banda de aquí de Nesquipaya. El tema nos dice, Las Mujeres Costeñas, cumbia prostosa. Vamos a bailar, nos dice con sabor. ¡Aquí va! ¡Ándale! Ahí están mis ahijados de la Young Wister de Izacalco. Ya nos acompañan de la Ciudad de México. En rodajas. Es el pipón de la gorila. En la bazooka. Mujeres costeñas Baile la cumbia, mujeres costeñas Baile la cumbia, mujeres costeñas Ahí viene el cumbiambero, mujeres prendan la vela Ahí viene el cumbiambero, mujeres prendan la vela Baile la cumbia, mujeres costeñas Baile la cumbia, mujeres costeñas Baile la cumbia, mujeres costeñas Venga el saxofón, que se escuche la tuba Saludos a la china de Prados Lluvia de candelazos para los niños pobres Y los venenos, los venenos locos Oye Esas son las mujeres costeñas Organización de los Cuadros Fantásticos Ale Esas Iván Chivo Junior De Santa María, Chinguancoa Con el triunfador de la Romero Rubio El Oso Baile la cumbia, mujeres costeñas Baile la cumbia, mujeres costeñas Yo soy el tamborero y toco la cumbia bonita Yo soy el tamborero y toco la cumbia bonita Que bote en el mundo entero Josepe Squiz Que bote en el mundo entero Suave Para el sonido simbonell Baile la cumbia, mujeres costeñas Que bonita cumbia, señores Cumbia francesa Mujeres costeñas Ven que sea cordial Que chigue ese acordeón Échale Que bonito acordeón Para los Falcons de San Juan de Aragón Esos sanjuaneros, otro cachito dice Esta es la música del oso El oso candela Baile la cumbia, mujeres costeñas Baile la cumbia, mujeres costeñas Ahí viene el cumbia, mujeres prendan la vela Ahí viene el cumbia, mujeres prendan la vela Cuando empiece el tamborero Agárrese la pollera Cuando empiece el tamborero Agárrese la pollera Baile la cumbia, mujeres costeñas Ahí te va la tuba Ahí está para Freddy Martínez Esta noche con el oso Una banda de la presa Con el moreno simbonellero Esa es la tuba Con el oso candela Ese moreno simbonellero Salud para el Edud Hermandazo en el club, mi Edud ¿Te acuerdas? Un saludo para Amigos de la Reforma y Zapalapa El amigo Mario Ahí en la Colonia Alcancía En el barrio de Alcancía El amigo Caballo Jurista Palapa Baile la cumbia, mujeres costeñas Esa es la música del oso Porque fronzo, puras fronzosas Yo soy el tamborero Y tampoco la cumbia bonita Esa es la música del oso De ser herrero Y tu coca ¡No por ciento simbonellero! Que bote en el mundo entero Porque esta unista bronquita Que bote en el mundo entero Porque esta unista bronquita ¿Cómo dicen? Baile la cumbia, mujeres costeñas ¡Haaa! Baile la cumbia, mujeres costeñas Ya se acerca la boda De Jesse El amigo Junior El sonido La conca y Guinecos Agente Pespa ¡Ya se va mi cumbia! ¡Ya se va mi cumbia frastosa! ¡El Oso! ¡El Oso! ¡El Oso! ¡Jorge Frausto! ¡El Oso! ¡Cacacandela! Aunque usted no lo crea